Bienvenidos al mundo del glamour y los secretos. Aquí, ¿Qué Lámpara? El espacio radial que ilumina los sucesos nacionales e internacionales. Descubre los chismes más candentes, las exclusivas más jugosas. ¡Wow! Todo en un solo lugar. Prepara tus oídos para los detalles más impactantes. Porque en este segmento, la noticia llega directo a ti. Entramos en materia con ¿Qué Lámpara? Porque tenemos novedades del cine, espectáculo y también nacionales, sobre todo. Bueno, vamos con la primera nota y es que fallece Tom Bauer, actor de Duro de Matar o Hard Die 2. A los 86 años. Bueno, un ícono del cine también. Y esta película también ha sido taquillera. ¿Qué podemos decir de su trayectoria? Bueno, según informó la cuñada Mary Miller de Hollywood Report. Bueno, Bauer murió mientras dormía en su hogar en Los Ángeles. Murió este mes, a finales de este mes de mayo. Entonces, no se sabía la noticia, pero ya se confirmó. Bueno, y es que sabemos que, bueno, en la temprana edad, él soñaba con ser jugador profesional de béisbol. Pero, bueno, tras darse cuenta de que no era suficientemente bueno, fue que pasó a mudarse a Nueva York. Y, bueno, se inscribió en una academia de artes dramáticas. Y, bueno, es así como empezó su carrera en el arte. Bueno, hablando de cinematografía, bueno, su trayectoria fue muy larga. Y, bueno, interpretó a varios personajes alrededor del mundo. Y también en Hollywood fue una persona muy conocida y muy querida también. Bueno, como dato adicional, Bauer también fue profesor de drama y dio clases a Al Pacino. Reconocido por sus papeles como el doctor Curtis Willard en The Waltons. Y el conseje Marvin en Duro de Matar 2. Como ya nombramos, a los 86 años mencionamos, murió mientras dormía en su casa. Y, aparte de su profílica carrera, actuó en cine, televisión durante muchas décadas. Lo interesante es que fue profesor de Al Pacino y otros actores. Sí. Y muchas personas creerían que a lo mejor no hizo nada, porque muchas personas a lo mejor no lo conocen. Pero sí tiene bastante trayectoria no solamente actuando, sino también enseñando a otras personas el arte del cine. Y, bueno, antes de dedicarse exclusivamente a la actuación, Bauer fue un investigador privado en Boston. Y, bueno, trabajó como abogado. Y, bueno, además fundó Boston Report, donde impartió clases también de actuación en ese momento. Su carrera de televisión incluye varias apariciones en The Rock or Fields, en Cohac, y, bueno, varias apariciones en televisión. Realmente fue algo muy duro para su familia, pero, bueno, sabemos ahora actualmente cuál es la causa de muerte. Y que no fue otra situación, como se andaba especulando en varios sitios de internet. Lamentable. Ahora pasamos al ámbito nacional, porque Miss Universo, perdón, Miss Universo Ecuador tendrá novedades. Así que, ¿qué novedades tenemos? Bueno, corona, auto y más premios esperan a la ganadora. El pasado sábado 8 de junio se corona, bueno, perdón, el pasado, el sábado 8 de junio se corona en el Nuevo Miss Universo en Machala. La ganadora recibirá un vehículo cero kilómetros, tratamientos de belleza, viajes y más. Además, lucirá una corona especialmente diseñada para la ocasión, ¿eh? Es una, uno de los premios que siempre se ha visto en cada uno de los certámenes, porque, bueno, hay que tener en cuenta de que te regalen un vehículo también es algo muy bueno. Imagínate, un vehículo que cuesta más de 30 mil dólares, creo que de los más bajitos, si no me equivoco. Y eso estaba muy bueno, pues, ¿no? Porque la corona será presentada también el mismo día de la elección. Y, bueno, en tanto se sabe como la cuestión de la joya, la última corona no fue del agrado de muchas personas, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué ha sido diseñada y elaborada por Ricardo Patrarca, diseñador de joyas mexicanas. Y, bueno, él tiene una trayectoria realmente muy buena. Estuvo en la Semana de la Moda en Madrid y la Feria de la Joya de Londres. Entonces, él ha diseñado para más de 40 países diferentes y, bueno, hay organizaciones que lo han invitado a que forme parte, ¿no? Como Miss Universal Alemania, Suiza, Canadá, Inla Caimán, Brasil, entre otras. Realmente la joya que se ve, me parece una de las coronas más bonitas que he visto. Bueno, esperamos que ya ahora se corone, pues, la nueva Miss Ecuador y que nos represente más que nada muy bien internacionalmente. Bueno, en cuanto a las características del automóvil, es un marca Sinotruck modelo U70 Full, capacidad para 7 pasajeros, equipamiento de lujo, 3 filas de asientos, sistema multimedia, volante, palanca, frenos de disco, diseño elegante. Bueno, cumple con los estándares de seguridad y será presentada la corona, como ya dijiste, el mismo día de la elección final, ¿no? Estas son las novedades de Qué Lámpara, así que estén atentos, chicos y chicas. Y, bueno, hemos llegado prácticamente al final del programa. Andreita, ¿qué más podemos decir, ah?